Música Hombre, cuando el último disco que uno ha hecho siempre es el más el que recoge más cosas, ¿no? en el que das un pasito pa'lante, ¿no? para mí sí es el más sincero porque además recoge muchas cosas yo siempre, sobre todo en los dos discos anteriores le he cantado al amor, al desamor y en este tenía ganas de cantarle a otras cosas a otros sentimientos, ¿no? o sea, sí he sacado muchas cosas de mí, ¿no? que quería mostrar y por el momento de mi vida, ¿no? de muchas reflexiones y de pararme y de decir venga, pues sí he hecho un disco muy de sentimiento muy vital a la vez, yo digo, es un disco para llorar hay mucha gente que se emociona con cierto tipo de canciones hay mucha gente que baila, ¿no? con otras canciones divertidas quizá un disco muy equilibrado que es lo que yo tenía ganas de hacer, ¿no? aunque se llame Bendita Locura, es muy equilibrado yo siempre lo digo, este disco y el anterior también hice el disco que me dio la gana, ¿no? porque quizás a lo mejor los tiempos de crisis discográfica pues al final las compañías te dejan que seas tú, ¿no? no hay ahora mismo una... o sea, el que te digan tienes que hacer esto porque esto es lo que vende como ahora no vende nada pues sí te dejan mucha libertad, ¿no? y quizá yo, como tú decías, ¿no? si he tenido una época en la que estaba muy dirigida, ¿no? muy... pues eso, hay que hacer esto porque es lo que vende y quizás eso pues también me ha ayudado a saber qué es lo que no quiero hacer, ¿no? yo creo que al final todas esas cosas son positivas en una carrera cuando quieres hacer una carrera de fondo, ¿no? y yo he tenido discos que se han vendido mucho que han sido muy comerciales que han sido canciones que han sonado mucho pero yo me intenté escapar de eso porque creo que soy mucho más que eso, ¿no? y he podido demostrar que puedo cantar una canción una gran balada, ¿no? y es por lo que he luchado y en mi compañía actual, en Warner sí me han dejado ahora total libertad para hacer lo que yo quiera, ¿no? y eso es súper positivo eso es lo más positivo por un artista cuando llega lo del estilo yo misma me hago... o sea, yo no me puedo encasillar en un estilo solamente siempre tendemos a que una cosa tenga que ser o esto o esto o lo otro, ¿no? y en mi caso no puedo, ¿no? por mi evolución, por mi base por lo que me gusta hacer yo soy cantante de canciones, de sentimientos intento transmitir cosas, ¿no? pero a lo mejor hay una canción que me sale más pop y una canción que me sale más flamenca porque yo soy eso, ¿no? y ya pues lo tengo superado y cuando me preguntan por mi estilo o sea, no puedo decir soy copla moderna porque además la copla moderna para mí no existe está la copla, está el pop con raíces está el... o sea, pero no hay una copla moderna yo cuando la gente intenta meterlo en ese estilo ese estilo para mí no existe, ¿no? y es confundir al público cuando no está vendiendo una copla moderna, ¿no? entonces pues soy yo soy yo y lo que vendo son canciones, ¿no? canciones con mucho sentimiento y... y ya está ya desde el disco anterior Pablo estaba ahí queriendo, ¿no? de hecho tenía canciones de su editorial de sus autores, de Santisteban, de Esmeralda, Grau y él tenía... se quedó con La Espinita y yo también en el disco anterior, ¿no? y en este momento, yo lo digo en los agradecimientos y todo tenía que llegar este disco, este momento porque yo creo que todas las cosas tienen un porqué y todo se rodea a veces para que sea en ese momento a lo mejor si hubiera sido antes no hubiera sido igual igual de intenso como lo hemos vivido los dos como lo hemos disfrutado Eli y su maravilloso equipo, ¿no? el equipo del que se rodea Pablo Pinilla y... y al final pues ha sido muy gratificante y ha sido nuestro momento la verdad es que ese tema desde que lo escuché se nota mucho, ¿no? cuando un autor te escribe para ti, ¿no? pensando en ti y claro cuenta un poco mi historia y la de... y la de mucha gente, ¿no? yo creo que para las madres al final siempre somos sus princesitas, ¿no? quizás es un tema más para hijas con respecto a madres, ¿no? y somos... al final eso de si llueve vuelvo a casa princesita no me llores o sea, una madre siempre está ahí, ¿no? yo ahora que estoy de promo mi madre el otro día estuvo en Sevilla grabando un programa y me llamó un termo de puchero no lo puedo creer de caldito, sí porque es que decía mi niña que está pasando hambre y para vos, para cuidarte y yo digo ese amor de las madres Dios mío siempre, por mucho tiempo que pase por mucho que una se vaya de casa pues siempre seremos sus princesitas, ¿no? y ese tema para mí es muy, muy tierno y... y muy emocionante, ¿no? ya ha habido mucha gente que que me han dicho no lo puedo escuchar porque me recuerda a mi madre y me pongo a llorar y... y... son temas muy... sin buscarlo quizás, ¿no? sin buscar... al final así le ha salido un disco muy emotivo, ¿no? porque la mala costumbre la gente también se emociona con él, ¿no? por eso la selección de repertorio es tan... porque al final esos temas tú lo haces tuyo, ¿no? y... y lo tienes... te lo tienes que creer para que le llegue aquí y lo escucha si no, no... si no, no hay esa comunicación me han mandado muchas maquetas a mi casa, ¿no? a... a Coria, ¿no? en Sevilla a la casa de mis padres porque ahí la gente pone Pastora Soler, Coria del Río y a mí me llegan todas las cartas, claro y el cartero ya lo conoce, claro entonces me han llegado pues... o sea 300 o más temas, ¿no? de los que... o sea de todas las maquetas he escuchado todos los temas yo a veces estaba cansada y decía bueno pero no, no podía dejar de escuchar esas maquetas porque también sé que hay mucha ilusión puesta por parte de los autores, ¿no? y... y he escuchado todos hay... de todos pero en todos los sentidos hay también Martianada hay canciones que de repente pues no tienen nada que ver contigo ¿no? pero ya te digo hay autores que pues que como tú has dicho ¿no? por intentar lo que no quede claro pero es divertido en el fondo es el trabajo quizás más complicado a la hora de hacer un disco para un intérprete cuando tú no eres autor ¿no? y tienes que estar escuchando y escuchando imaginándote muchos temas que al final pues en una maqueta están en un estilo y tú te lo puedes llevar a otro como te decía tenía muchas ganas de cantar un tema Sevilla y no lo había hecho antes ¿no? quizás yo Alejandro tiene mucha conexión con Sevilla ¿no? y él me lo ha contado la última vez que estuvo allí en el final de su gira del 3 de los momentos pues me llamó para cantar con él canté a la primera persona y Alejandro siempre me contaba que le tiene mucho respeto a esta tierra ¿no? y por eso hice un tema ese tema hace años y que yo he rescatado muy bonito haciendo guiños a la Sevilla clásica ¿no? la Giralda la Torre del Oro pero tiene una musicalidad que no es una canción flamenca ¿no? además la hemos intentado hacer lo más acústica posible por invitarme y por apoyar la música de verdad muchas gracias y a seguir un besito tenemos la mala costumbre de perder el tiempo chido y a la ha toda la música Gracias por ver el video.